Desilusión Quiero olvidar tu amor y no puedo hallar Una salida para no sufrir más Te pido por favor que tú ya no me llames No insistas, déjame y vete ya Un amor como el mío no encontrarás Mis sentimientos fueron de verdad Jugaste con mi amor, tú la pagarás Y te quedarás muy sola, te arrepentirás Si tan solo tú pudieras valorar mi amor Sobre todo mi cariño y nunca lo mentí Si te hubieras dado cuenta cuando yo te amé No supiste apreciarme y esto no es amor Desilusión Quiero olvidar tu amor y no puedo hallar Una salida para no sufrir más Te pido por favor que tú ya no me llames No insistas, déjame y vete ya Un amor como el mío no encontrarás Mis sentimientos fueron de verdad Jugaste con mi amor, tú la pagarás Y te quedarás muy sola, te arrepentirás Si tan solo tú pudieras valorar mi amor Sobre todo mi cariño y nunca lo mentí Si te hubieras dado cuenta cuando yo te amé No supiste apreciarme y esto no es amor No supiste apreciarme y esto no es amor No supiste apreciarme y esto no es amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.